¿Qué pena más grande tengo? Yo me he hartado de llorar, yo me he hartado de llorar, qué pena más grande tengo, yo me he hartado de llorar, cuando ve a los chiquillos como corren a jugar. Si lloro porque yo tengo chuno que tiene diez años y ese no puede jugar, tiene inválida su pierna de una mala enfermedad. La otra tarde entré en su cuarto, lo vi junto a la ventana, viendo a los niños jugar, y me preguntó tan pena, ¿cuándo me voy a curar? Descuida, cariño mío, no llore ni tengas pena. No llore ni tengas pena, descuida, cariño mío, no llore ni tengas pena, que hay una mujer en el monte que tus piernas pondrán buenas. Y al escuchar esas palabras, se tira sobre mi cuello, y me pregunto, papá, ¿quién es esa mujer tan buena que mis piernas va a curar? Cuando vayamos al monte, cuando vayamos a bailar, reza de mucho, hijo mío, que esa gente va a curar en la Virgen del Rocío. La otra tarde entré en su cuarto, por ver si estaba dormido, por ver si estaba dormido. La otra tarde entré en su cuarto, por ver si estaba dormido, y me lo encontré rezando, y a la Virgen del Rocío. Yo lo oí como decía, papá, si tú me curaras, como promesa bendita, descalzo yo iría a verte, desde Sevilla a tu almita. Y a la mañana siguiente, se acerca sobre mi cama, gritando con alegría, viva la Blanca Paloma, que ha curado las piernas mías. Y un día de primavera, y era un 22 de mayo. Y era un 22 de mayo, y un día de primavera, y era un 22 de mayo, mi niño se había perdido, y yo salí pa' buscarlo. Lo busqué por todas partes, y a ver que no aparecía, me acordé de la promesa, de la promesa bendita, que a la Virgen le hice un día. Y el Rocío fui a buscarlo, y a ver la Virgen bendita, y me lo encontré durmiendo, y me lo encontré durmiendo, y en un rincón de la mitad.